En esta semana de fiestas patrias, tome en cuenta que las lluvias podrían estar presentes en horas de la tarde y comienzo de la noche. Los primeros días estaremos teniendo precipitaciones durante la tarde y primeras horas de la noche en todo el Pacífico, en el Valle Central y en los sectores montañosos del Caribe. Esperamos que haya una disminución paulatina en las precipitaciones, en particular a partir del miércoles en adelante, consecuencia de la presencia de una masa de aire seco sobre la región. Aunque el pronóstico indica que desde la mitad de la semana se podría dar una reducción de lluvias, es mejor mantenerse atentos, en especial para nuestra región. Además estaremos teniendo también una zona de convergencia intertropical más alejada, un poco más dispersa, justamente entre el miércoles y el domingo. A partir del domingo en adelante estaremos teniendo condiciones mucho más inestables en la atmósfera, más húmedas y esto estará favoreciendo precipitaciones del domingo en adelante, particularmente en toda la vertiente del Pacífico. Y es que el Pacífico tendrá una semana con aguaceros pespertinos. La merma en las precipitaciones se estará generando prácticamente en la mayor parte del territorio nacional, solo en sectores del Pacífico, Central y Sur. Estaremos previendo algunas condiciones lluviosas en las tardes entre miércoles y sábado. Los expertos piden siempre mantenerse alertas a ríos o quebradas.